Saldo de al menos 20 personas lesionadas dejó un tiroteo en San Bernardino, California. La policía local busca al menos a tres agresores. El debate nacional para la regulación del uso de marihuana será a través de cinco foros, con temas como salud pública, prevención, ética, derechos, aspectos económicos y seguridad ciudadana, informó la CGOP. 11 municipios de Jalisco podrían obtener el subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio 2015. El monto de recursos federales suma 281 millones de pesos. Hasta un 40% incrementan las consultas por quemaduras en menores de edad. Durante la época decembrina, principalmente por el uso de objetos con pólvora, revelaron especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara. El próximo 16 de diciembre será el apagón analógico en Jalisco. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que darán prórroga a estaciones de televisión de baja potencia y no serán apagadas sino hasta diciembre del 2016. El periodo vacacional decembrino para educación básica en Jalisco cambió. Autoridades informaron que será del viernes 18 de diciembre del 2015 al miércoles 6 de enero del 2016. La fiesta de los libros está en Guadalajara y usted puede seguir lo mejor de la FIL 2015 por C7 Jalisco a través de los canales digitales 25.1 y 25.2, así como en la página www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales. C7 FIL te sorprenderá. C7 Noticias.